Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido Solo quiero aquí estar Y todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Fuerte, a ver Si estás ahí Muy bien Si no deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmarme Esa, muy bien Viajar en paz Necesito darle un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero aquí estar Y todas las ideas pueden mejorar Ajá, a ver Y todos los proyectos pueden ayudar Fuerte Si estás ahí Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Calmar mi ser Viajar en paz Gracias mi amor Gracias mi amor Música Deportes Entrevistas Seguir viendo más videos Gamba en nuestro canal Salmo Salmán Chico Gracias.